En las últimas horas se ha vuelto viral un video que ha conquistado a todos en el que el mismo universo Channis Palacio y el ministro de turismo de Ecuador protagonizaron un momento digno de admiración ¿Quién no rendirse ante tanta belleza? No te preocupes ministro, nosotros te entendemos completamente La complicidad entre ambos es innegable y su conexión ha cautivado a todos Los que lo han presenciado parece que donde hay química hay magia Nuestra radiante Miss Universo Channis Palacio y el ministro de turismo de Ecuador forman una pareja fascinante que no deja a nadie indiferente en el mundo de la paz Ahora, como les dije, quiero presentarles a una invitada súper especial en nuestro país Les presento a Channis, la Miss Universo Hola Ecuador, un gusto estar por su hermoso país y compartir con su maravillosa gente ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luz? Yo súper bien, ¿tú cómo estás? Feliz, contentísima, contentísima de visitar tu hermoso país Y yo tengo que regresar a esta hermosa patria de Ecuador para conocer un poco más de su cultura, de sus tradiciones y de sus paisajes Bueno Channis, la próxima vez que vienes a Ecuador vamos a irnos a un road trip por la Amazonía, la Sierra, la Costa y por supuesto volamos a Alapagos Me parece perfecto, el plan ya está listo Solo queda que tengamos un poquito de espacio en la agenda Mi Universo, por favor, me dan un espacio para regresar a Ecuador y compartir con todos ustedes Listo Channis, trato hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!